Vale, vamos a hacer batallitas, chavales, mientras hablamos de todo un poco. ¿Esto qué es? ¿Dos versus...? ¿Qué? ¿What? ¡Han metido dos versus dos! Si ganamos nosotros repartimos. ¿What? Bueno, pues nada. ¡Bien! ¡Le ha tocado! Claro, pero ¿cómo se reparte eso? O sea, ¿le toca una USP y se reparte en balance o cómo va? O sea, te lo dan en balance, le digo yo, ¿no? Porque, claro, no se pueden dividir las skins. Te imaginas, te aparece una USP partida, ¿no? ¡Ojo! ¡Joder, tengo que repartir la M4 con ese cabrón! Ya no quiero. Vale, ahora sí quiero, ahora quiero más. Vale, ¿hemos ganado? Vale. Ganancia total. ¡Ah! Y te lo dan en otras skins. Claro, y ahora me dan a mí. ¡Qué guapo, ¿no? A ver. Está bien montado, eh. Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tienes un enlace que os lleva a la página. Y además, a sorteazos para depositantes que vamos a ver ahora mismo. El primero para depositantes de 15 dólares formados por estos tres pedazos de cuchillos. Si no está este, pondré otro, no os preocupéis. Y el mega sorteo del mes es para depositantes de 60 dólares en 30 días. Por lo tanto, cada vez que pongáis el código black, se irán acumulando todos los depósitos para que entréis en este tipo de sorteos. Además, os dan un 10% en vuestro depósito y 50 centavos totalmente gratis. Y las formas de pago son las que tenéis en pantalla. Acá está. Vamos a tener que repartir, desgraciadamente. Bueno, desgraciadamente... 346 pavos ahí. No está nada mal, tío. No sé. Vamos a hacer batallas tochas en este modo, tío. Modo underdog. 10 tarifas modo underdog, tú. En equipo. Como de una hostia... Empezamos bien. ¿Vale? ¿Vale? Da otra hostia. Una wine lotus, una gugrir. Dale, dale. 1700 pavos de momento. Este es el modo dos para dos, eh. Cuidado, eh. Cuidado, cuidado, cuidado. También vamos a hacer una de cuchillos. Va. Vamos a ver cómo funciona esta vaina. A ver. Es que, claro, no sé si quiero que nos tengan a nosotros, que le den a ellos. Vale, bueno, bien, bien. De hecho, sacan ellos más. Perfecto. Que nos den a nosotros cosas de 200 pavos. De esas nos lloramos. ¿Vale? Venga, va. Ok. O sea, ya estamos en más de mil dólares. Es que, uf, eh. Tiene que pegar varios pelotazos. Para que te salga más o menos rentable, tiene que dar varios pelotazos, ahora que lo pienso, eh. Esto con amigos está de puta madre. Pero tú solo... Claro, porque esto lo reparto con un bot, ¿sabes? No es un colega. Si fuera un colega, estaría aquí gritando como un cabrón. ¿Vale? A ver, hemos ganado. Más de mil pavos. Hemos ganado mil... ¿Qué hemos ganado? Dos mil cuatrocientos entre dos. Aquí, mil doscientos cuarenta y un pavos. Un M9 Doppler. A de puta madre, tú, un M9 Doppler. De hecho... ¡Statrack! Cuidado, eh. Cuidado, eh. Uy, me estoy flipando. ¡780 pavos! Vale. Lo que buscamos es... Que le enchufa a Grubi... O a mí. Pues no ha enchufado una mierda. De momento le ha enchufado a ellos. Ya va. Buah. Estamos jodidos, eh. Estamos jodidos. Lo único... Que sí es cierto. Que... En el dos para dos... ¡Tacata! Estás como más tranquilo de que a lo mejor puedes remontar porque tienes el doble de oportunidades. ¡Tacata! ¡Ya no quiero repartir! ¡Si me estoy hinchando yo! ¡Ya no quiero, eh! ¡Ya no quiero! ¡Uh! Este modo es God. Dos mil seiscientos... O sea, me llevo mil trescientos y hemos puesto setecientos yenta. ¿Un Nomad? ¡Guau! Es que encima te dan cuchillos buenos, eh. Es que aquí tienes que probar todo el rato mucho riesgo y mucho beneficio. Me da la sensación a mí. Voy a poner Underdog y voy a seguir palmando. Así que modo campeón. Modo campeón, chavales. Modo campeón. Venga, por favor. Dame algo. Vale, vale, zona de confort. Vaya puta mierda les está dando a estos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué basura! Es una caja de cuatrocientos pavos y solo ha dado una skin de ocho. Espero que se porte la de tarifa, eh. O sea, es que ahora son mil doscientos, mil trescientos a repartir. Y he puesto mil quinientos pavos para esta batalla. Tío, ¡no lo sé! Estoy rayado. ¡Estoy rayado! O sea, las cosas como son. Si estuviera jugando una batalla de cuatro, este tío iría ganando. O sea, ¿me entendéis? A lo mejor es como que palmas, pero no mucho, ¿sabes? Buah, la de tarifa está tiesa, eh, la de tarifa. Buah, está muy tiesa, claro. Si se porta así de mal. Claro, he ganado ochocientos pavos, un carambit. ¿Qué opináis vosotros? ¿Merece la pena o no?